Zárate al estilo Planeta Gol, tiene absolutamente de todo, pero todo, todo claro, con la camiseta de boca, como este gol de derecha, gran gol contra el Godoy Cruz, y Zárate con la camiseta de boca, empieza a mostrar todo su periplo. Un talento especial para la gambeta, para el desequilibrio, un talento especial para pegarle a la pelota en los tiros libres, posiblemente demasiado individualista en algún punto, que rápido salió, parte de un pelotazo largo que Guanchope va a buscar allá a la izquierda, ahí llega Ramón, y le encuentra a Mauro, que buen movimiento igual, buen gol, tuvo un momento en el que brilló en boca, tuvo un momento en el que en boca fue muy importante, después se fue diluyendo su importancia. Creo que fue el arranque del año 2020. Puede ser. Me parece que ese arranque fue, creo, lo más interesante que mostró Mauro Zárate, que se fue dibujando, y yo siento que con posibilidades, no mostró el juego que tiene, ¿no? Contra América, golazo, y prefiere emigrar, ahí está en todo su derecho, ahí está en todo su derecho, tiene ganas de jugar, y siente que en boca va a tener pocas chances. Este es un golazo contra Lanús en la cancha de Lanús, fue a gritarlo a la platea, un tiro libre espectacular, que significó el empate, después creo que Lanús lo iba a ganar 2 a 1, pero un tiro libre donde no había espacio para meter la pelota ahí. A ver qué más, a ver qué más. Pelotazo largo, le va a quedar atrás, le va a quedar atrás, y de golpe, ya vio el arquero, ya lo vio, que dio un par de pasos hacia adelante, y le definió por arriba, de derecha, y Tevez mucho afuera. Claro, ¿te acordás que al propio Carlos... Y cada vez que hace un Gonzárate, lo mostraban a Tevez. Y cada vez que... Pero al propio Carlos en algún momento le decía que tengo que reconocer que en ese momento Mauro está mejor que yo. Ese era el momento de la explosión futbolística de Mauro Zárate. Después tuvo lesiones, tuvo contratiempos, bajó su nivel. Yo estoy con Pablo, no tuvo pocas oportunidades, tuvo la suya, pero no la supo aprovechar del todo. Abajo un poco, y el codo también, y el tacazo. Sobre el final, creo que sin intención. El tacazo ahí. Sobre la boca, sobre la cara. Bueno, vamos a ver ahora... Gustavo Gómez, le va a pegar una patada a Gustavo Gómez. ¿Cómo le aparece Gustavo? Uy, qué mal que va. Que cuando se enoja te atiende sin anestesia. Lo espera, sale, y ahí lo atiende. Viene arriba, le deja la suela. El zaguero de lo deán, dámelo, eh. Dámelo a jeje. Asistencias para Pavón, en San Juan. Buena pelota encortada. Al espacio, para que llegue Pavón. Lechazo cruzado y gol. Muy buen pase. Entre el central y el lateral. Bien habilitado el 7 de boca. Bien habilitado por el pase. Con freno. De... Madre Sartre. Mirá las curiosidades. Las curiosidades tienen que ver con distintos enojos, eh. Porque es medianamente cabrón. Con los compañeros también. Cuando no entrega el balón, se enoja a los compañeros. Y cuando no se la pasa, también se enoja a él. Doble enganche. Cardona lo mira por adentro. Cardona lo mira por adentro y mirá cómo salta. Mirá cómo sale. Despedido a decirle algo a Cardona. Poncio mira. Poncio mira como diciendo, bueno, ya está, che. Cardona lo insultó. Zárate se enojó. Hoy enrede Pinola. Lo despidió bien Cardona, eh. Hoy enrede. Pero capaz que... A ver, con muchos amigos te peleaste en la cancha. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces te peleaste con un amigo en la cancha? Mirá Pinola como lo mira. Mirá cómo sigue. Mirá como lo mira Pinola. Y Poncio se hace... Recontra caliente estaba. Es lo que está diciendo, ¿no? Esto es cuando vos sos rival de ellos y decís, y no están bien ellos. Porque se dice, apa, no sé qué. Y hasta el propio Pinola lo trata de calmar. Sí, Poncio y Pinola lo tratan de... Mirá, Poncio le dice algo, ¿ves? Y Guillermo estaba en llama con todo lo que pasaba. Guillermo sabe que todo esto va a repercutir en la semana. Es que el técnico de Boca sabe que va a repercutir en la semana esto. Sabe que va a rebotar. No, hijo de todo, Guillermo. Más curiosidades. También contra River. Sale por la derecha Bufarini. Pelota larga. Ah, Guanchope. Y Guanchope parecía que tenía pase. Sí, tenía pase. Se guardó la pelota un segundo más y lo tapó Hermani. Mirá cómo está. Quizá no te abre los brazos y ahí va la putada. Esto siguió después en el banco, ¿te verás? Se quedó dentro de la cancha y después afuera en el banco. Guanchope acá no dice nada porque sabe que... Les pudo haber dado la pelota. Mirá. Me pasé que siguió. Y siguió. Lo que tiene para mí Sara... Está en Upside Wall en el arranque de Guanchope. Sí. Que lo hace muy público. Lo expone a la compañía puloso, ¿viste? Y queda muy dispuesto con... Por la gente. Bueno, acá no había gente, pero lo está viendo por tele, ¿no? Creo que es la primera vez que escuchamos Jijiji en la historia de Planeta Gol, ¿eh? Mirá que lo realiza en la historia, ¿eh? Sí, Jijiji. ¿Trece años? ¿Usted cree que en 13 años? Yo no me acuerdo de Jijiji. Pero bueno, siguió en el banco, mirá. Se va Guanchope. Lo tenía al lado. Fíjense. Ahí está, mirá. Y se siguen diciendo cosas. Bueno, dale, pará, basta, ya está. Se siguen diciendo cosas. Bueno, va, listo. Dale, no me... Dale, basta, basta. Fernando. Mauro, perdón. Voy a hacer para la bequia, pero es para Zárate. Mirá. Y siguieron, ¿eh? Ese Sebastián que lleva la cuenta porque es muy musicólogo. No, pero perdón. No, que son muchas veces. A ver. Uy, esta frase. Innecesaria. Fea. Fea. Partido Boca-Vélez. Él jugaba para Boca. Había llegado de Vélez. La gente de Vélez lo tomó pésimo. El pase. Y convierte el gol. Mirá el grito y el festejo. Desahogo de bronca. Mucho, mucho. Golpeándose el pecho. Mucho, mucho. Bueno. Se imagina que la gente de Vélez, después de esto, menos lo iba a querer. Sí, pero además, después del partido dijo alguna cosita. Si mal no recuerdo. ¿Pasó el que correspondía a pasar? Sí, yo creo que sí. Pasó el equipo grande. ¿Pasó el que correspondía a pasar? Sí, yo creo que sí. Pasó el equipo grande. Un acuerdo. Un acuerdo.